Yo creo que antes era un saldo de EGB, algunos iban a FP, que ahora es el instituto número 2, otros vienen al instituto y muchos dejan ya de los estudios, ¿no? Entonces ya había una selección natural, por así decir, decía, que no querían estudiar, porque no iban a estudiar ni un lado ni a otro, no tienen un mundo de la barra y tal. Yo creo que ahora lo que ocurre es que cualquier cosa negativa, de comunicación, de tanto real, de cualquier cosa, pues parece que ya la segunda guerra, la tercera guerra, siempre, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Y a mí me parece que básicamente todo es lo mismo. Lo que pasa es que la consideración que yo creo que se tiene hacia la importancia de la educación, pero no ya por parte de nosotros, sino por parte de, en este caso, de los políticos, de los gobernantes, ha caído mucho. Es decir, yo veo, a mí me da la impresión de que países como, por ejemplo, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, ¿no? Siguen considerando, o han considerado desde hace mucho tiempo, pues a la educación y, concretamente, a la enseñanza pública como un pilar fundamental de un Estado moderno. Y yo creo que nosotros seguimos anclados ahí, en una tradición absurda que no conduce a nada. Porque nos hemos quedado, yo creo que desenganchados poco de la Revolución Francesa, que es el punto de partida de los Estados que se han convertido en Estados punteros en el mundo. Pero a nivel local nuestro, que le decían, a nivel de instituto, hay menos problemas, o sea, hay antes menos problemas, en el sentido de que alguien hace un gran tema, en el lugar de alguna, porque lo que no quería estudiar, no venía. O ahora venía alguna, no a menos forceí, pero la mayoría no. Dejaron de haber estudios, con terminados, tal. El tránsito ese al instituto, que es que dos cursos que se daban antes de los colegios vinieron, a partir de cierto momento, al instituto. Y yo creo que eso ha tratado un poco la vida del centro, que antes teníamos unos dos años más, pero no estoy encerrado hasta un poco a... a unos dos, una edad más temprana, pero básicamente, el momento cuando estaba en la clase, como estaba hace un rato, que me carga un poco por las mismas artigianas métricas. Y otra vez se te sube a los cielos porque es tan exultante. Eso, básicamente, es lo que le da vida a esto. Y yo creo que eso no ha cambiado. Pero en cosas, vamos, ¿me parece a mí? Creo que eso también tiene la iglesia. El grado de romanticismo que tiene esta profesión, yo creo que esta profesión es de romántico, si no estaríamos haciendo otras cosas. Yo creo que sigue igual. Lo que pasa es que la sociedad cambia mucho y ese cambio se refleja igualmente en la escuela. Pero yo creo que España se ha quedado atrás en la valoración que para su futuro, bueno, su futuro no, su presente como un Estado moderno, que es, o que debería ser, la valoración que le da la enseñanza, yo creo que es muy inferior a la que debería. Y a mí me parece que un Estado moderno tiene que tener una educación, y especialmente una educación pública, a la que se refiere el tema de importancia de la gestión. Y hay que valorar el esfuerzo, hay que valorar el entusiasmo y la ilusión, tanto los alumnos como los profesores, la gestión tiene que ver con esto. Y aquí muchísima gente, pienso yo, está dentro de su despacho y opina de estos temas, sin realmente conocerlo. Y sin realmente importarle demasiado lo que puede aportar la enseñanza en que un país es poco lugar importante en el mundo. Pero la verdad es que yo iba más bien por el entorno nuestro local, no digo. Y yo creo que aparte de esa masificación que ha habido, creo que en el fondo, el aprendizaje, la ilusión, el día a día, yo creo que básicamente es lo mismo. Aunque hay algunos más discos, que hay que tener la látima de la cuenta en determinado momento, ¿no? Pero eso es que suena mucho. Y debería sonar más lo otro, lo bueno. Por eso digo yo que lo... En ese artículo de ese muchacho que vino acá el día, yo lo termino diciendo, hablando de eso, las cosas buenas que ocurren en los institutos, que debería haber noticiado un día en televisión que hablará de las cosas buenas que ocurren en los centros, que son muchas, muchísimas. Y se ha habido muchísimas. Las cosas buenas que antes no sucedían, porque los medios eran más limitados. O sea, ahora mismo hay muchas más posibilidades. Yo en su libro leía un artículo en el que ponía, el corazón y los sentimientos no entienden de números, y de múltiples divisores. Con esto usted ha querido decir que el aniversario de la muerte de aquellos que han sufrido no debería ser recordado en una fecha concreta, sino que debería ser todo el día. Bueno, pues la verdad es que sí, es que ese artículo es un artículo que me llena a mí muy a fondo, me pellizca muy a fondo, porque fueron hechos muy trágicos de la guerra civil española, y en un episodio que tú vas a conocer en la evaluación de Madagascar, que es el camino de Almería, que fue la primera gran catástrofe a que se sometió a la población civil, porque no eran militares, no se abandonaban más, era la gente civil. En este caso era mi abuelo, era mi padre, mi tía, mi abuelo había de cercar durante la república, y ante el miedo a lo que pudiera ocurrir, pues esa fue el pánico de la gente de Guido Vía, y entonces a la población esa la bombardearon por tierra y mar y aire, que eran para el barco ahí en la puerta y San Juan Manzalín, que lo habían ido por otro lado. En fin, digo, por situano, ¿no? Entonces ese artículo lo que yo digo es que tenemos la costumbre de utilizar números redondos para conmemorar determinadas cosas. Y entonces el artículo surgió a raíz de que se cumplía el aniversario de la liberación del campo de Naxi de Auschwitz. Entonces yo decía que sí, que bien, que nada bien, que se recuerde tal y cual, también, y esto hacía alusión al hecho ese nuestro, que también era un aniversario, más o menos, de la evacuación de Málaga por la carretera de Almería. Pero básicamente lo que quería decir en el artículo es que no hay que estar pendiente de fechas redondas, que normalmente son múltiples de diez, por decirlo, para recordar hechos trágicos como eso, y otra vez hechos buenos también. Así que en ese caso es un hecho bastante duro. Que pasan ahora otros cincuenta años y que se vuelven otra vez a ensalzar lo que ocurrió en un momento determinado y son hechos durísimos, que no es que vayamos a estar todos los días lamentando y tal y cual porque hay que pasar páginas también, pero no te matigas, tienes poco sentimiento, tienes poco, creo. ¿Crees que los alumnos valoran su trabajo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo por lo menos me considero que sí. Y lo descubro cuando me curso con mis alumnos por ahí, alumnos que ya no me han pasado por el instituto hace tiempo, y te ha llegado una sonrisa y esa sonrisa lleva mucho dentro. Si no, no te la arreglar. Así que yo creo, seguro que sí. Y tengo muchísimos testimonios y también habrá muchos alumnos que hayan pasado y han tenido su mala experiencia. Pero eso lo ha pasado a todos los profesores. Y yo creo que los alumnos, cuando te vengas y te cruzas un día por la calle y te echan una sonrisa, y esa sonrisa va mucho. Va mucho testimonio de muchos momentos muy bonitos que han vivido en el instituto y de muchas situaciones que han compartido con nosotros. Y yo creo que eso se guarda para siempre. Yo al menos estoy guardando los míos como alumno del instituto. He hecho uno de los artículos que le digo que es el aniversario del instituto de Antequera, que para mí fue un año muy bonito. Fue muy natural, como los eran para los otros que pasan aquí en el instituto. Me parece que pasa todo tan rápido, todo tan efíguero, pero eso se queda verdad. Te pude para siempre. Lo mismo que los amigos que se echan uno estos años y la primera novia, el primer noviete, ese cada uno para muchos tíos. Pero no va a rastrear el día de la vida de cada uno de estos sistemas caminos diferentes. Pero indudablemente yo creo que sí, que los alumnos valoran mucho. Y se ve, como yo siento, muchas veces me equivoco. ¿Y qué es lo que más le satisface de la educación? Pues me satisface más que la matemática en sí. Me satisface el que, un poco el libro de lo anterior, es que el alumno entienda que yo le puedo estar ayudando en algo, bueno, le puedo estar empujando en algo para seguir adelante. No tiene tanta importancia para mí que tenga muchos conocimientos de la matemática o que sepa mucha gramática, o sea, en tu caso. Yo creo que la sensación esa de que tú puedes estar ayudando y que puede contar contigo y que en un momento de acuerdo pudiera decirte para cualquier cosa me satisface mucho.